La recopilación del escritor Santiago Rubio Pérez Esta recopilación del escritor Santiago Rubio Pérez pretende plasmar para generaciones venideras un vocabulario que en su evolución parte de él se perderá y otra parte cambiará hacia nuevas formas. El autor ha querido hacer una breve reseña de la historia, forma de vida, trabajos, costumbres y fiestas de una zona a través de su forma de expresarse. Gracias por ver el video. Gracias.